Desando tu vientre montiel de mi origen, tus montes que laten al son de mi voz, pareciera hablarme la púa de tus espinas, suplicándome ayuda por la deforestación. Se rasga mi cuero, lastima mi alma, desborda una pena y te pido perdón. Por sentirme parte de tu tiempo, por llevarte conmigo en mi guitarra, quiero expresarte este sentimiento, el llanto del monte que desgarras, cruje en las ramas de tus arboledas, sangra tu sangre por la destroncada y mi voz, y mi alma se hace en gritos, que es la voz de mi tierra amada. Montiel, allá en el norte de Entre Ríos, donde el Gualeguay hizo su unidad, donde el zorsal de trinos cadenciosos despierta el conbotá en la madrugada, a donde el chañaral de primavera, con tu arisca flor, te besa el alma. Montiel colorado de cardenares, que alienta al federal de tu gauchada. Montiel de noches serenateras, la luna se arrecuesta en tus lomadas, y el chanané levanta por la arena, y le pesca el pecho al llanto y la baila. Montiel, del misterio de tus montes, que aprendí a desandar en las tropeadas, Montiel, de los piguelos engrillados, de las lanzas, de coraje y de patriadas. Montiel, de mis abuelos, de mis abuelos que hoy me llaman. Montiel, de donde soy, y a donde vuelvo. Cada vez que mi vista se enturbiara, y donde quisiera dormir, cuando el supremo me llame de mensual para su estancia. Montiel, de la crudeza de los soles, del crujir del trote en las estarchas, tus montes enteros termosean, y hacen latir tu tierra codiciada, y perfuman la vida, y purifican del cigarro negro de la piedra urbana. Será por eso mi pago lindo, será por la envidia que a tu pureza emanan, la ambición de los monocultivares, la transgresión de tu cultura paisana. Montiel, mi viejo pago querido, Montiel de sombras enmarañadas, donde me has visto jugar de gurí chico, donde retosa el vagual de mis entrañas. Te están talando, igual que a nuestra gente, con tal de imponernos idiosincrasia, mirarte en tu espejo mi Argentina. Este es el tiempo de decirles basta, y para siempre basta. ¡Gracias!